¿Cómo se puede comenzar con la primera enseñanza? Vamos a comenzar con la primera enseñanza. Y no podríamos empezar con los principios herméticos de lleno, porque entonces entenderíamos las cosas en un solo plano y nos probaríamos de entender otros dos. Vamos a empezar por lo que se debe empezar, que son las capas de correspondencia, su explicación y descripción de cada una de ellas, para que así entendamos que los principios herméticos se aplican a las tres capas y no solamente a lo material, o sea, a lo que podemos percibir mediante los sentidos. Las capas de correspondencia son tres, material, mental y espiritual. Comenzaremos explicando. Cada una, pero de arriba hacia abajo, para ir dando continuidad. Y al final de este video, llegaremos a la unificación de la enseñanza, por medio de la ejemplificación materializada. Absolutamente todo comienza su creación en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque es la energía más ligera que hay y por lo tanto es la cual puede vibrar más y a su vez cuando algo tiene vibración a alta intensidad comienza a materializar por medio de atracción. En el plano espiritual nos encontraremos que solo existen tres cosas. Atracción, destrucción y creación. Y creación. Muchas personas, o las personas que actualmente en esta época han tenido la oportunidad de tener contacto con estas enseñanzas, se han quedado en la parte de la atracción. Hay muchos, muchos libros que comentan de la ley de la atracción que no es más que una prostitución vil y descarada de lo que es el primer principio hermético de la mentalidad. La mentalidad habla de que todo se crea porque alguien lo quiere o así lo quiso. En este caso, la creación existe porque Dios, el Uno, así lo decidió. Entonces, enfocarnos en la atracción es volver binario algo que está diseñado para ser trino. ¿Por qué? En la atracción no creas. Entonces, alguien tiene que perder lo que tiene para que tú lo tengas. Se vuelve binario y se vuelve divisor. ¿Por qué? Porque al despojar a alguien de algo que posee y que le da bienestar se arma un conflicto. Entonces, no nos debemos de enfocar en el plano espiritual que se llega por medio del sueño o la meditación profunda a atraer. Nos debemos enfocar o lo ideal sería enfocarnos en crear. porque en el momento que tú creas tú no despojas a alguien de algo. En el contrario, cuando tú dejas de ocupar eso que creas a alguien más le puede servir y entonces nos volcamos al bien común y no al bienestar. ¿Por qué? Porque si tú creas desocupas y alguien más lo ocupa a través de abundancia a donde antes había austeridad. Destruir también es parte de este plano pero no tomemos en pensamiento primitivo en percepción primitiva del ser la palabra destruir. ¿Por qué? Porque para que algo se pueda crear primero se tiene que destruir lo existente para que surta efecto lo que estamos creando. Tú no puedes tomar con tus manos algo más grande si las tienes ocupadas con algo más pequeño en la creación es lo mismo tú no puedes crear y surtir efecto en creación cuando algo todavía sigue rigiendo o sigue ocupando un espacio el cual ya tendría que haber dejado de ser. Es así tienes que destruir algo y volverlo a que genere para que se pueda aplicar algo que tú quieres crear. Fíjate qué tan importante y hermoso es esto porque muchas personas cuando hablan de destrucción o escuchan la palabra destruir lo relacionan con malo pero recuerda que el bien y el mal es una percepción primitiva del ser. ¿Por qué? Porque el bien y mal es relativo porque el árbol que da sombra y cobingo y fruto a una persona le da basura al otro. Eso es así de básico y muchas personas fallan en la explicación y otras tantas fallan en el entendimiento de esto. ¿Ok? De ahí nos vamos a lo que es la capa de correspondencia mental. Antes de pasar a la capa de correspondencia mental cabe aclarar que en la capa de correspondencia espiritual el tiempo y el espacio no rigen nada porque basta con elevarnos en un sueño o en meditación profunda para atraer toda la información de lo que se ha expresado y existido en nuestra creación y eso definitivamente nos demuestra que este plano no se rige por ello. Sin embargo se dice que en la necesidad no se puede adorar a Dios y en este plano en el plano espiritual si nosotros tenemos la necesidad del ser en cualquiera de las etapas de en cualquiera de las capas de correspondencia es lo que vamos a atraer si tú quieres crear en la capa de correspondencia espiritual pero tienes necesidades o tienes pensamientos negativos y piensas que no puedes crear nada porque siempre te va a ir mal desgraciadamente es lo que vas a atraer a tu vida si vas a atraer destrucción en vez de creación si iniciable de crear porque no vas a crear nada si porque porque la voluntad del ser es una de las tres cosas que rigen en el plano espiritual en el plano espiritual se pueden generar tres eventos atracciones destrucciones y creaciones pero para crear dichos eventos se tienen que tener tres cosas y dominio de ellas voluntad convicción e intención si nosotros carecemos de voluntad porque no tenemos esa plenitud o esa armonía en nuestro ser en las tres capas de correspondencia no vamos a poder crear dichos eventos de atracción destrucción o creación ¿por qué? porque la necesidad de fluir o de satisfacer nuestras necesidades mentales o físicas nos va a carecer de la convicción tú no puedes creer en ti mismo si tienes problemas de autoestima ¿ok? o problemas de socializar ¿ok? tú no puedes tener intenciones buenas cuando estás en un entorno negativo ¿sí? que te hace pensar justamente en venganza tú no puedes tener voluntad cuando las necesidades mentales del ser te mantienen deprimido ¿me explico? ahora mejor si tú tienes necesidades físicas que es moverte que es hambre que es sueño que es sed que es abrazar que es expresar el amor o simplemente reproducción o sexualidad pues tampoco vas a poder tener voluntad convicción y muchísimo menos intención porque tus necesidades físicas ni siquiera te van a permitir ¿sí? elevarte a ese nivel espiritual eso sí es simple y sencillo y tienes que entender que el hermetismo se basa en eso en entender y comprender las leyes de la naturaleza en la capa material en comprender y entender las leyes de la mente o de los pensamientos en la capa de correspondencia mental y de la comprensión y entendimiento de las leyes espirituales para llegar a la creación y manipulación de eventos en el entorno y en tu vida no es por la imposición del ser que se hace dichos eventos sino todo lo contrario es por la sabia comprensión y entendimiento de las tres capas de correspondencia que se llega a la manipulación del entorno para para la plenitud de tus prójimos y de ti mismo ok ahora pasamos a la capa de correspondencia mental en donde se rige bajo tres cosas ok pero también el espacio tiempo tal vez el espacio sí pero el tiempo no rige porque como lo dije anteriormente en la introducción solo basta con recordar nuestras memorias y viajar en el tiempo del pasado ok o simple y sencillamente cuando estamos planificando y visualizando a futuro nos vemos en algo que definitivamente no está regido bajo el espacio de tiempo porque nos vemos en un futuro ok en la capa de correspondencia mental tenemos que solamente hay tres cosas ok pensamientos creadores pensamientos destructores y pensamientos justos ok dense cuenta que poco a poco vamos hilando a algo si yo tengo pensamientos creadores sí y tengo voluntad convicción e intención ok positiva voy a crear cosas positivas si yo tengo pensamientos creadores y tengo voluntad negativa convicción en venganza e intención de venganza voy a crear si eventos de venganza hacia otro ser ok si yo tengo pensamientos destructores pero convicción positiva voluntad positiva e intención positiva yo voy a destruir todo aquello que cause agonía a mí y a mi prójimo si es una serie de vinculaciones que nos dan resultados totalmente distintos si yo tengo pensamientos justos justos la voluntad justa si del bien común la convicción en el bien común y la intención en el bien común que va a pasar no me importa destruir o crear yo lo que voy a enfocar si es a crear para el bien común y así estemos bien no solo yo si mi entorno y yo mismo ok ahora toca la explicación de la capa de correspondencia material la cual está regida en este caso si vemos y nos encontramos con lo que es la polaridad ok y cabe destacar que también es la causa y la consecuencia ok o causa y efecto son las dos eh las dos leyes herméticas las dos leyes universales que rigen la capa de correspondencia material ok si nosotros hacemos algo para el bien en automático vamos a generar la polaridad y tenemos que lidiar con ella ¿me explico? es importante por eso crear eventos justos o sea para el bien común ya que lo justo como está en medio de la polaridad o sea el perfecto equilibrio no va a tener polaridad porque está en el perfecto equilibrio de ello ok el bien y el mal es lo mismo pero de extremo a extremo es la misma frecuencia y la misma vibración pero en extremo uno del otro entonces nos enfocamos en crear eventos justos que está justamente en la mitad de esos dichos extremos vamos a tener siempre equilibrio porque no va a generar polaridad porque está en medio eso es importantísimo importantísimo de saber por eso hay que pensar siempre en el bien común y no en el bien estar porque el bien estar despierta deseo y celos de la polaridad o sea por polaridad perdón por polaridad y eso es lo que tenemos que entender desgraciadamente no tenemos esas enseñanzas y desgraciadamente estamos en la época del individualismo así de simple y básico ahora causa y consecuencia causa y efecto la quinta ley la sexta ley hermética fácil y sencillo yo tengo que hacer causas si yo tengo que fluir en causas justas para que el efecto sea global y así yo goce con mi entorno o sea yo me beneficio de las acciones hacia el enfoque global porque yo pertenezco a esa comuna así de simple y es importante entender las capas de correspondencia porque entonces te vas dando cuenta que los principios herméticos que es el próximo video si te va vas dando cuenta que tienen un orden así va a ser un orden aplica para todo pero en cada capa de correspondencia va cada uno y es importante y es bueno saberlo ¿por qué? porque cuando por ejemplo no muchas personas entienden el primer ley el primer principio hermético que es el de la mentalidad ni siquiera se imaginan qué quiere decir pero si yo ya te veo planteo en las tres capas de correspondencia tú ya te vas dando una idea clara y precisa cada capa de correspondencia cada principio hermético se va haciendo de arriba hacia abajo y yo te dije que íbamos al final del video a llegar a la unificación ¿sí? o sea la materialización de esta enseñanza por medida de la simplificación y eso es lo que vamos a hacer yo Paco quiero que mis enseñanzas lleguen a las personas que están buscando respuestas ley de la mentalidad ¿ok? diseñada en la espiritualidad yo tengo un sueño yo tengo una meta y me visualizo en capa de correspondencia espiritual que así es con la convicción de mi ser la voluntad de mi alma y la intención ¿sí? de mi ser tengo pensamientos positivos de que sé que así será tengo pensamientos justos de saber que tarde o temprano la verdad de mis enseñanzas quedará grabada en la mente de las personas y tengo pensamientos destructores claro para destruir toda aquella falsa información que promueve los miedos ¿sí? inhibiendo la elevación cognoscitiva del ser ¿ok? ahora polaridad yo sé que cuando yo ataco a los falsos gurús voy a obtener respuestas por causa y consecuencia o causa y efecto de ellos ¿por qué? porque simple y sencillamente yo estoy tomando la acción del ataque ¿ok? pero si yo me enfoco en aquellos que deciden aprender mis enseñanzas en un bien común yo no voy a tener yo no voy a tener ¿sí? ese efecto de la polaridad ¿por qué? porque me estoy enfocando en lo justo ¿sí? en aquello que es para unificar diversamente pues a veces y diversamente a veces uno tiene que definitivamente también tener pensamientos destructores para desarraigar eso que por programación nos ha sido sembrado ¿sale? espero que les haya quedado clara más o menos o en infinitud lo que son las capas de correspondencia y cómo es que se rige cada una ¿sí? porque definitivamente es importante entender eso para pasar a los principios herméticos y luego pasar a la explicación de la creación como tal gracias